En el programa de hoy estamos hablando de estereotipos de género y Juan Luis, ahora en el corto estábamos conversando. Cuéntanos de algunas mujeres que ya han roto los estereotipos de su época. Bueno, yo creo que una de las más conocidas es Micaela Bastidas, porque ella participó activamente en la rebelión, fue el líder de la rebelión, fue ejecutada junto con su marido en la Plaza de Armas del Cusco el 18 de mayo de 1781, pero además según los últimos estudios al parecer ella era la radical, es decir, y a lo largo de la rebelión parece que ella entró varias veces en conflicto con su esposo, porque mientras Tupac Amaru por ejemplo quería ir al Alto Perú y no atacar el Cusco, ella le exigió en un primer momento tomar primero el Cusco, o sea, hay diferencias entre ellos de estrategia, de táctica y lógicamente de posición ideológica, mientras el proyecto de Tupac Amaru aparentemente era más conciliador, ella misma no tomó las armas, porque digamos era el marido era el soldado y ella quizás la estratega. Pero probablemente le hubiera quitado puntos a él que su mujer fuera la que llevara armas y fuera a la avanzada, o sea, sí le hubiera quitado en ese momento. Pero han habido mujeres soldados, sí han habido en la historia. La que tenemos atrás era sí una mujer soldado, cuando nosotros leemos por ejemplo peregrinaciones de una paria de Flora Tristán, hablaba que se vestía como soldado, montaba caballo, ella arengaba las tropas, o sea, una especie pues de Juana de Arco, muy a la peruana del siglo XIX, y no solamente Flora Tristán sino otros viajeros o testigos del siglo XIX hablaban de que ella era la que realmente llevaba el poder durante el mandato de su marido Agustín Gamarra. Una pregunta así como historiador, o sea, te pregunto, ¿no sientes que cuando se eleva el rol de las mujeres en las grandes gestas o en los grandes momentos de la historia, por contraste el rol de la mujer en el día a día sigue siendo bajo y queda detrás? O sea, pienso, hay mujeres grandes que en tal guerra estuvieron adelante e hicieron grandes proezas. Claro, la mujer es heroína en tanto se parece al hombre, ¿no? Exacto. O sea, en tanto está en la política, en tanto está en la guerra. Por ejemplo, Manuela Sáenz, la compañera de Bolívar, que asumía roles entre comillas masculinos, ¿no? Ella también parece que tenía una visión de la independencia, ella hacía las alianzas políticas. Bueno, lamentablemente el archivo de Manuela Sáenz se perdió porque incendiaron su casa porque ella murió en Paita en el contexto de una epidemia. Entonces la única forma muchas veces de contrarrestar una epidemia o una casa donde había habido afectados por la epidemia era quemarla, ¿no? Pero hay un epistolario muy rico de esta mujer, ¿no? Pero bueno, ahí... Igual, estamos en el mismo campo, ¿no? O sea, mujeres masculinas, entre comillas. Lo que queda claramente es el tema de la delimitación del espacio privado y el espacio público, ¿no? El espacio privado a la mujer se le asigna y entonces eres la reina del hogar. No sé quién quiere ser la reina del hogar, pero es la reina del hogar. Entonces el otro es el rey del país o el rey del continente. Pero en el espacio público el hombre sale, se desempeña, triunfa o fracasa, pero es público, ¿no? En cambio la mujer hay que dejarla al interior de la casa, criando a los hijos, educando a los hijos, cocinando, planchando, lavando, etc. ¿Y en qué espacio se rompe el estereotipo del hombre? ¿En el espacio íntimo donde nadie lo ve? O al revés. Ahí de repente afloja en su debilidad. ¿En qué espacio se perpetúan los estereotipos más vergonzosos donde nadie los ve? O sea, yo puedo ser, wow, un líder de opinión, pero en mi casa le pego a mi mujer. Y no, ni siquiera... O llega a la casa y es el gran sometido. Exacto. Pero en el mundo exterior es el autoritario, el valiente, pero hay gente que llega a la casa y se desarma totalmente, o lo desarman, ¿no? Pero al llegar a las excepciones, que es lo que estamos contando, salimos de los estereotipos. En el estereotipo real el hombre llega a la casa y no es que se desarma, llega y golpea a la mujer, grita a los hijos, se ha tomado todo el suelo, etc. Porque justamente es en el día a día donde no se logra la mejora. Sigue habiendo violencia contra la mujer, sigue habiendo menos mujeres que estudian que los hombres, siguen ganando menos las mujeres por hacer la misma función que un hombre. Y eso también debido al estereotipo. Exacto. Porque el estereotipo condena a las mujeres a ser ciudadanas de segunda categoría. Así es. Que siempre se ha considerado que son así, son menos capaces. ¿Por qué menos capaces? Cada vez que la mujer estudia, consigue porcentajes de más altas notas, ¿no? Cada vez que dicen, ahora las mujeres van a la universidad y ya son mayoría, ya hay más del 50% de estudiantes mujeres, ahora las mejores notas las sacan las mujeres, o qué sé yo. Bueno, eso sí es cierto. Pero entonces, ¿hay más estereotipos femeninos que masculinos? Hay más roles, ¿no? O sea, tú miras las imágenes de hombres que hay, hay tres o cuatro, ¿no? Uno dice, mira, el muy macho, el hombre gay, el hombre que tiene el nerd, hay cuatro o cinco, ¿no? Y en cambio mujeres hay de todo tipo. De todo tipo, la madre, la mujer hombre, la lesbiana así radical, la combativa masculina sin ser lesbiana, la tipa que tiene, la jovencita, la inocente. O sea, hay un abanico inmenso y todas empoderadas. O sea, poco a poco tú ves... Pero ¿por qué? Porque yo creo que los que han tenido que luchar para salir del estereotipo, para quebrar el estereotipo, se han ganado pues entonces más libertades. Es que la mujer ha tenido que desdoblarse más que el hombre. O sea, el hombre... El hombre ya está en una posición privilegiada y le han hecho creer que en este molde en el que estás, estás estupendamente, quédate ahí instalado. Los que imponen el estereotipo ganador no quieren cambiarlo. Claro, pero tú hablas de más estereotipos femeninos, lo que significaría más bien que hay menos estereotipos femeninos. O sea, el hombre de alguna manera está más atrapado. Sí, hay más roles y más diversidad. Justamente la ruptura del estereotipo está en encontrar que hay diversidad, que no hay cien boleristas. Lo que hay es uno con cada voz. No hay cien poetas. Hay uno con cada estilo y con cada forma. Eso es trabajo también. Uno no quiere darse el trabajo de reconocer que en esta masa de cien, en verdad hay cien unos. No quiere. Es justo lo que hablábamos. Pero en cuanto esto va pasando en la vida diaria, uno dice, oye, mira, las amigas de mi hija, qué rango de mujeres que hay. Los amigos de mi hijo son todos iguales. No, o sea, uno dice, qué loco, qué interesante. Pero es justamente que el hombre, sintiéndose cómodo, ganador, con todas las posibilidades a su alcance, ¿para qué va a romper lo que le conviene? Para volverse, ¿qué? Los estereotipos del hombre son las variantes para abajo. Él era un hombre perfecto, pero se volvió, y luego se volvió, y luego se volvió. O sea, ponme cualquier adjetivo ahí. Y es, entre comillas, descenso. Para la visión social que impone un estereotipo de hombre hegemónico, ganador. En cambio, para la mujer, son todas horizontales. Ella era así, una mujer, pero ahora es otra mujer que es así. Y otra que es así. Están todas al mismo nivel. El hombre también tiende a tener, o a imponer en la sociedad, lecturas verticales. Tú lo ves en las organizaciones. Cuando hay un jefe, se espera, yo espero que mi jefe me mande. Y mi jefe tiende a mandar. La mujer es más horizontal. Y te digo esto porque lo he leído en análisis de organizaciones en las cuales mandan mujeres u hombres. Sin que eso le reste ni autoridad ni capacidad. Claro, el trabajo, el equipo, el trabajo, en el trabajo solidario, digamos, la mujer al parecer tiene más aptitudes que él. ¿No? Sí, el entender qué cosas está sintiendo. Pero bueno, tampoco nos interesa que nos carguen ser, digamos, la gran responsabilidad de ser las solidarias del mundo. O sea, de hecho, ¿por qué nosotros tenemos que ser siempre las enfermeras? Exacto. Nosotras tenemos que ser las jardineras, las maestras de los nidos. Claro. ¿No? Las secretarias. Las secretarias. Entonces, son todos roles asistenciales. O de apoyo, digamos. De apoyo. Pero cuando la mujer prueba otro rol, resulta que está en capacidad de ejercerlo. Y queda demostrado que la mujer puede ser desde astronauta hasta presidenta de la república, puede ser bioquímica, ingeniera nuclear. Claro que sí. Entonces, si no hay explorado esos campos, es porque se había sentido limitada. Ahora, pues, hay esta nueva cosa que es el coaching. Y en el coaching te dicen, tienes que combatir el cuento que te cuentas. El cuento que te contabas. Por ejemplo, yo me cuento acerca de mí misma que yo soy mala en matemáticas. Entonces, apenas me enfrento a un número, digo, no puedo porque soy mala en matemáticas. Y nadie me ha dicho que yo tengo que sobrepasar ese obstáculo. Entonces, ahora aparece el coaching y te dice, no, alto, detén esa voz en tu mente que te dice el cuento de que tú eres mala en matemáticas. Entonces, cuando te vas a enfrentar a un número, dices, ay, yo soy, no, nueva oportunidad. ¿Qué tal si me enfrento a este número como por primera vez y de pronto voy a descubrir que hay una posibilidad de que lo entienda? Le cuento un nuevo cuento de mí misma. Exacto. Porque, por ejemplo, los nuevos cuentos son sorprendentes. La gente, en los ejemplos que tú me das, se sorprende todavía, y eso es una visión estereotipada, de que ella sea la doctora y él sea enfermero. Claro. De que ella sea la jefa y él sea el secretario. Oye, ¿qué cosa estoy diciendo? De que ella sea la cantante del grupo y él sea el baterista. O sea, eso sigue siendo... O que ella se gane la beca y el otro la tiene que acompañar. Tiene que viajar donde ella ha ganado. O sea, sigue siendo sorpresa para todos. ¿Por qué? Pero ella no es que la tiene que acompañar a la beca, sino quiere acompañarla. Quiere acompañarla, está orgulloso de su mujer, que ella se haya ganado la beca y él quiere ir. Y además, saca muy buen partido de esa oportunidad, porque a su vez hace estudios o trabaja, aprende idiomas y resulta muy bueno. No se supedita la vida de otro, sino comparte la vida con el otro. Bueno, y con eso nos vamos a un corte y hablaremos en el siguiente bloque de qué papel juegan los medios de comunicación en los estereotipos.